Pues aquí seguimos en la explanada y tal y como bien ha adivinado Miguel Noguera, nuestra siguiente invitada de hoy es Isabel Aguado, que viene a hablarnos de un nuevo proyecto en el que se ha embarcado. Bienvenida Isabel. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eres la reina de los zapatos en Alicante. Estamos en ello, estamos en ello. Claro, es que de hecho yo creo que ya, y quien no te conozca hoy va a tener oportunidad de hacerlo, cuando pensamos en zapato y en zapato original, personalizado, con estilo, ya... Y comodidad. Claro. Importantísimo. Nos viene a la mente tu nombre. Ese es mi objetivo, ese es mi objetivo. Yo siempre he dicho que mi intención es que se nos conozca porque somos diferentes, aparte que ofrecemos diseño, es calidad y comodidad. Insisto mucho en la comodidad, porque ya lo hemos hablado otras veces, que se relaciona el zapato de tacón con dolor. Eso es verdad. Y no es así, no es así, con nuestras hormas no es así. Es muy importante llevar la horma adecuada. Que de hecho, ya llegamos a comentar que grandes diseñadores asociaban también esta idea de el zapato con tacón tiene que doler, porque conocemos a una famosa marca de zapatos que lleva la suela roja. La suela roja se supone que es una metáfora de que duele muchísimo llevarlo y casi que sangras de llevar el zapato. Pues no, no tiene por qué ser así. A mí me parece una idea horrible. El zapato tiene que ser cómodo. Siempre he defendido que los zapatos de tacón pueden ser muy cómodos, siempre lo he defendido. Y ya basta ya de que la mujer tenga que sufrir para estar bella, en este caso en forma de zapato. Exactamente. Vamos a hablar, y además que vienen fechas muy señaladas ahora, que nos engalanamos, nos ponemos guapos, mucha gente quiere calzarse, pero de alguna manera marcar la diferencia, también nos pasamos muchas horas de pie, fuera de casa, o sea que la comodidad es súper importante. Y en este marco tú inicias un proyecto nuevo, porque Sabia el Aguado continúa, pero ahora continúas de la mano de alguien. Por supuesto, pues ahora es Isabel Aguado y Dernier, nos asociamos y creamos el espacio que se llama... The Suess Room Company. Exactamente. Dernier es una marca también de zapatos personalizados de baile de salón. Vale, solo de salón. Sí, bailes de salón. Ni de dormitorio ni de salón. Es un tipo de zapato el baile de salón. Baile de salón, sí, digo específico porque son unas hormas y unas bases muy concretas y unas suelas muy concretas. Sí que es cierto que depende de la suela que le pongas, también lo puedes utilizar en la calle. Ah, vale. También se puede utilizar en la calle. Vale. Pero están especializados en el baile de salón porque tiene que reunir unas condiciones ese zapato para que tú bailes y no te mates los pies. Eso yo siempre lo he pensado, porque cada día hay más gente que baila, en diferentes estilos además, y yo una de las cosas, aparte de la comodidad, digo, y también tendrá que ser de alguna manera antideslizante o todo lo contrario. Al revés, al revés. Claro, todo lo contrario. Pero claro, por otra parte, para que no te resbales, bueno, no sé, que no es fácil, ¿eh? No, tienen una suela específica para que desvice lo suficiente para que tú puedas mover el pie. Claro, ten en cuenta que los zapatos de baile no pueden frenarte para dar los pasos, los giros, no pueden frenar al revés. A ver si ese ha sido el problema de que yo no baile bien. Seguro. Que llevaba un zapato que me frenaba. Seguro. Pero luego ese zapato, por la calle, por ejemplo. No, el que tiene la suela específica para bailar no sirve para la calle. Sí que es cierto que los que hacen baile como hobby, hay una suela, que es la suela de cuero, que la puedes utilizar en baile y en la calle. Ah, vale. Pero el zapato específico de bailar, la suela es como de serraje, por explicártelo de alguna manera. Sí, sí, sí. Entonces con esa suela no puedes ir a la calle. ¿Y tú ahora vas a hacer zapato de salón también o has incluido en este showsroom tu estilo y tu tipo de zapato? A ver, yo voy a seguir con mi línea y nos juntamos la línea de los zapatos de baile y la nuestra. O sea, vamos a llevarlo todo. Vamos a llevarlo. La verdad es que hacemos un pack increíble porque llevamos fiesta, novia, calle, porque nuestros zapatos pueden ser evidentemente igual para todos los días, dependiendo la piel que eliges y la altura de tacón que eliges. Claro. Haces un zapato más de un evento especial o de día a día. Entonces llevamos fiesta, novia, calle y baile. Y ya te falta llevar zapato para ir a misa. También, también, pues lo podríamos hacer. Podría ser. Y luego también especificar que las dos, o sea, tanto Isabel Aguado como Dernier, tenemos para hombre y para mujer. Ah, porque fíjate que la vez anterior que estuviste aquí ya nos diste alguna pista de que ibas a lanzar esa línea de hombre, pues esto se ha hecho realidad. Ya lo tenemos en marcha. Hombres, no solo para novio. No, no, es que pasa... Hombres incluso casaderos, que se diría que no sean, o que no van a casarse, vamos, para su vida diaria. Claro, ten en cuenta que, creo que lo dijimos la otra vez, que cada día el hombre cuida más su imagen, le gusta más la moda. Entonces esta línea de zapatos personalizados les va a permitir llevar algo diferente o algo que no encuentran normalmente en las tiendas, o incluso el que tiene problemas, como hacemos con la línea de mujer, por ancho. Lo que estuvimos hablando, que a lo mejor calza un 42 de largo, pero necesita un 42 o un 44 de ancho. Entonces ellos normalmente tienen que llevar los zapatos más grandes para que no le aprieten. O sea, que pueden ser las dos cosas, o que quiera algo diferente y exclusivo, o que quiera una horma que realmente se adapte a su pie. Porque vamos a parar como lo de mujer. Según la piel que elija y la combinación que elija, hará un zapato de día a día o más especial. Claro. Y tú también, obvio, te adaptas al material con el que vas a trabajar, porque si eliges un tipo de piel, a lo mejor no se puede hacer el tipo de zapato que te plantea el siguiente. Tú de alguna manera tienes que adaptarlo. A ver, normalmente con la piel no hay ningún problema. Vale. Cuando sí que especific... Dime, dime, perdón. Sí, sí, que con la piel en principio se puede hacer cualquier diseño. Con la piel sí. Cuando eligen fantasías... ¿Fantasías qué vendría a ser? El tejido como de fiesta. Vale. Cuando eligen... Eso es cuando estuve en Oviedo. Mira, así se ve bien el tipo de zapato. En la feria de Oviedo, sí, sí. Sí. Bueno, cuando eligen fantasía, que entiendo que no es de piel... Claro, hay que aconsejar muy bien al cliente en qué parte del zapato es mejor poner o no. Fíjate. Sí, sí. Claro, ten en cuenta que aquí lo que hacemos es adaptar el diseño que le gusta al cliente y los colores y combinaciones con lo que realmente le va a ir a su pie más cómodo para que luego no tenga problemas de que se le marque, que se le clave. Claro, tú estudias también de alguna manera la anatomía del pie. Sí, por supuesto. Fíjate, qué curioso. Claro, son muchos años ya. Para poder fabricarle el zapato que realmente va a llevar cómodo. Claro, claro. Y en base a esto, fíjate que lo más obvio es la longitud del tacón, por ejemplo. Hay personas, y que vosotros además hacéis los diseños de todo tipo de tacones. No solo tenemos el tacón gran, o sea, el tacón de aguja. Ah, no, no, claro. Tenemos desde 5 centímetros hasta 10. Y dentro de cada altura hay 3 formas diferentes de tacón. Hasta 3 y 4 formas diferentes de tacón. Desde más fino a más grueso. Aproximadamente cuando alguien se pone en contacto contigo y os veis, ¿cuánto tiempo transcurre entre que planteáis el diseño ya puede tener su zapato? Seis semanas. Seis semanas, el motivo, a ver, es porque son zapatos que se hacen a mano. Es un proceso muy laborioso. Y yo siempre hago la comparación de que es como cuando te haces un vestido a medida. Que a veces en la primera prueba no está el resultado adecuado. Y tienes que hacer una segunda prueba. Puede ser que llegue el zapato y haya que hacer alguna rectificación. Es como un vestido a medida. Luego tienes que rectificar. Entonces se necesita tiempo de reacción para poder entregarlo en la fecha que lo necesita la clienta. Y normalmente la gente ya va con un boceto. Tenemos todos de alguna manera un diseñador dentro y en casa hacen un boceto y te lo enseñan. Y dicen, mira Isabel, yo quiero algo parecido a esto. A lo mejor lo ves y dices, pero bueno, este señor que me ha hecho aquí, el Ezeomo de Borja. No creas, internet hace mucho... Inspira de alguna manera. Inspira muchísimo a la gente. Esto pasa con todo, ¿eh? Sí, lo primero que hacen es entrar por internet. Claro. Y luego pues entran en mis redes sociales y sobre los modelos que ven publicados. Entonces me dicen, o me gusta el que ve publicado o me trae uno que es muy parecido. Y hacemos lo más parecido a lo que ella necesita. ¿Y hay algún modelo que esté de moda o que haya repetido más de lo normal? Sí, hay uno últimamente, sí, sí. ¿Cuál? Que está gustando muchísimo. ¿Pero por la forma, por el estampado? Por la forma, por la forma en sí del zapato. La forma, luego claro, esa misma forma de zapato la han pedido en un montón de combinaciones. Con punter abierta, cerrada, tacón más alto, más bajo, más fina, más grueso. Es un modelo concretamente que está teniendo mucho éxito ahora. Y hay algo muy importante que también quiero decir, que también incluimos el poder fabricar un zapato desde una foto. Ah, amigo. Desde una foto. O sea, que a ti se lleva una foto y tú lo haces a mano. No, no, o sea, a ver, desde una foto. Con esto quiero decir, a ver, una cosa es entre todas las muestras que nosotros tenemos representados y todas las formas. Y sobre eso fabricas el zapato a la clienta o el cliente, porque como estamos hablando de hombre y de mujer, tanto en baile como, o sea, tanto como Dernier como Isabel Aguado. Sí. Pero ahora también incluimos la opción de que tú me traes una foto, que has visto por internet. Sí. Y desde cero se fabrica la horma, el patrón, desde cero se fabrica para la clienta o cliente. Claro, pero tú en una foto hay muchas cosas que, bueno, ya por tu experiencia lo sabes, pero que hay cosas que tendrás que intuir de alguna manera, porque no puedes tocar, no puedes ver en 3D. Bueno, pero se ve. Desde una foto. Tú ya ves una foto de un zapato. Claro, y luego de ahí se hace. Y esto es así, así, asá. Claro, luego se hace su patrón y se hace. Su patrón. Y se pasa a la horma cómoda que tenemos nosotros. Vale. Sí, sí, es una... Yo estoy encantada. Sí, y además es que el zapato de fiesta, perdón, el zapato de baile, yo he visto que lleva, por ejemplo, muchos elementos decorativos del tipo brillantitos, pues que es un zapato muy barroco, vamos a decir. Muy llamativo. Muy llamativo, no es discreto. No, claro. Y esto tú lo estás viendo también en tus zapatos, que hay gente que ya le pide, méteme aquí un Swarovski. Ah, sí, sí, claro. Méteme aquí la perla esta que me dejó mi abuela. Tú lo tienes que poner en el zapato. Sí, sí, no, claro, ten en cuenta que al ser personalizados, tanto los de baile como los... Como Isabel Aguado de Rnier, al ser personalizados puedes hacer un zapato muy sencillo o muy llamativo o muy decorado. Es que hay público para todo, ¿eh? Hay quien quiere un zapato discreto, muy discreto, y hay quien quiere un zapato que realmente llame la atención y que sea muy espectacular. Lo hacemos todo, lo hacemos al gusto del cliente. Y no hace falta, como ya hemos dicho, internet nos da ideas, incluso la persona puede llevar una idea de lo que quisiera, pero tampoco es necesario. Pueden ir allí totalmente en blanco e inspirarse y tú les asesoras, obvio. Tenemos un amplio muestrario para que puedan elegir un amplio en diferentes colores, alturas de tacón. Claro, ten en cuenta que necesitan probarse y ver algo para poder pedir y para que nosotros sepamos cuál es la horma adecuada para su pie. Tienen que probarse. Sí, sí, sí. No, desde luego que es un trabajazo que hacéis, pero que entiendo que luego el resultado es espectacular y merece mucho la pena por ver la reacción del cliente, que bueno, de repente tiene una pieza única que le va a durar toda la vida, porque es material bueno, te quiero decir. Las clientas se van encantadas porque encontrar un zapato que realmente les gusta, con un tacón que pueden llevar horas y horas, bueno, las palabras de agradecimiento que te dicen, los mensajes que recibes después cuando te mandan sus fotos, hay gente que hasta te abraza, porque claro, es que quien no tiene problemas con los zapatos de tacón, como que no llega a entender lo complicado que es y lo agradable que es para una mujer llevar un zapato de tacón y que realmente vaya cómoda y para los que bailan igual. Claro. Es importantísimo también llevar el zapato que se adapta a su pie para poder bailar y que los zapatos no le maten. Pues sí, porque es que al final, pues eso, es mejorar la calidad de vida de las personas y hacer que en días especiales o en su día a día vayan cómodos, que eso es algo que a veces pasa desapercibido, pero es fundamental y que se sientan guapos con el zapato que les gusta, en fin. Que iba a decir que es que para una mujer llevar un zapato de tacón representa mucho, poder llevar un zapato de tacón representa mucho para una mujer. Bueno, tú y yo lo hemos hablado porque a mí cada vez que vienen me da una vergüenza horrible porque soy la persona peor calzada de la historia. De momento, llegarás. Soy la peor calzada porque yo voy a la comodidad y entonces, ¿por qué? Porque he tenido malas experiencias. Ah, y estás que, insisto, tienes que sacar un ratito y venir a mí. Saca un ratito y ven a mí. Pues mira, voy a... Y aparte, que es que yo cuando llevo un tacón, pero esto ya es una cosa psicológica que habría que trabajarse, me siento como una hipopótama al día de fiesta, ¿sabes? Como que no llevo bien el equilibrio. Bueno, pues porque hay que hacerte... Repito, hay que encontrar la horma perfecta para ti, tanto de altura como de ancho. Sí, ya lo dice el refrán, que hay que encontrar la horma del zapato. Bueno, pues sí, me pondré en tus manos. Por favor. Porque es que, de hecho, tenéis que ver sus fotos en Isabel Aguado, zapatos personalizados en Facebook, Instagram. Y Dernier también tiene Facebook y Instagram. Y estáis en la calle Castaño, es número 5. 5, primero izquierda. Muy bien, y ya estáis trabajando, o sea, que quien nos esté viendo puede contactar. A partir de mañana estamos ya en marcha. Muy bien, pues gracias Isabel por haber venido. A vosotros, por invitarme a vosotros. A este programa, que de eso tenemos a Miguel Noguera por ahí, que no pierde ojo porque él está... Él no quiere el zapato de hombre, él quiere el de mujer. Tú sabes que aquí somos de género fluido. Pues gracias por haber venido. A vosotros. Mañana volveremos, bueno, ya sabéis, como siempre, a las 7 y media estaremos aquí en Alacantitelevisión. Disfrutad de lo que queda de día y muy pronto estamos de vuelta. Gracias. 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 Gracias.